mi gente hoy estoy hoy cogí callecita cogí callecita el domingo porque bueno les dije ayer en el live cuando estuvimos conversando que venía hoy a hacerme las pestañas y bueno pues estoy en camino para para allí aquí voy por por parán para venir en hallar ya y bueno tengo que ir hasta las 5 les voy a grabar un poquito hasta allí para que vean el camino les grabé de que salí de la casa les empecé a grabar pero saben que no me di cuenta y yo hablando y hablando y pensaba que estaba grabando y nananinas a un candado no estaba grabando pero bueno son la que sobre está eso pasa como digo yo en las mejores casas en las mejores calles despedados aquí voy a ir despacio gracias a dios ahora hay poquito tráfico y bueno para que vean esta parte que para acá nunca les he grabado el otro día me estaban diciendo cari sigue grabando poja de alías bueno pues aquí les voy a grabar este poquito yo nada más vengo para acá la verdad cuando vengo a hacerme la limpieza en la cara con judí y y cuando vengo bueno las pestañas porque la verdad no es mi camino no tiene no tiene nada que ver con mi camino esto por acá casi nunca vengo para esta parte al principio que viene de cuba así si venía mucho para este lugar para acá porque había un lugar que le decían becerra que vendían muchas cosas como digo yo los timbiriche que venden cosas para cuba así ahí vendía muchas cosas entonces venía mucho para acá pero ya esa tienda la cerraron y bueno ya después a mí se me fueron alejando más los viajes a cuba ya ahora incluso después que traje a la nieta pues todavía muchísimo más se han alejado y y bueno pues nada cada vez te vas complicando más y complicando más y así y así nos pasa aquí estamos en la 9 seguimos en palabra venido pero bueno en cruzamos la nueva y en el semáforo yo tengo que ir aquí hasta las cinco tengo que venir en estos días por acá también a por acá también es por donde yo me hago los espejuelos que a ustedes les gustaron mucho los espejuelos que yo estoy usando es aquí pues por aquí por aquí por la corte aquí está la corte también la corte de jayalía miren es de esta parte acá aquí ven por aquí hay las cosas de las ciudades de jayalía y todo y de este lado aquí pues en la corte y bueno pues de este lado que ya es la 5 y es donde voy yo a perdonen el movimiento del teléfono pero bueno como lo llevo en la mano y voy manejando claro que lo puedo hacer porque es poquito tráfico si no no pudiera ahora a esta hora como pueden ver casi ni tráfico hay es aquí en este shopping aquí para cuando me bajé y les voy a grabar un poquito ahí también gracias a dios está vacío el shopping aquí porque aquí como hay tantas cosas ustedes saben que hacen aquí también mira hay un dar queda de adulto y también ustedes saben lo que hacen pero se pone una pausa poder cualquier bueno ya para que les voy a seguir grabando que un poquito porque no ha llegado la la muchacha ya mire y no ha mirado la muchacha de las uñas de mi novio las uñas de las pestañas aquí como les decía hacen la licencia también aquí hacen la la gente viene aquí para hacerla el problema de la licencia de manejar estaba mirando otra cosa y no se puede soplar y chiflar a la vez si aquí hacen les voy a mostrar aquí viene la gente también el problema de de sacar la licencia a mí no gracias gracias mi amable estoy esperando a la muchacha de ahí de las pestañas en que usted trabaja en la licencia no porque yo tengo un canal de youtube y entonces ahora grabó mi gente le estaba diciendo lo que espero la muchacha que aquí también hacían la licencia sí sí como es la dirección aquí para que la gente lo sepa porque hay mucha gente que lo necesita a mí no les voy a poner la licencia muchacho trabaja aquí en la escuela de mira la dirección aquí hay dónde está que no la veo no hay no está la dirección lo que está es el teléfono pero tú no te la sabe a bueno dile a tu ahí 38 y 5 de h3 alia floria 3 3 0 10 y de la mi gente aquí que hacen aquí que pueden recibir aquí el servicio pueden recibir aquí teórico cursos colidroa prácticos exámenes curso de 4 horas curso de 8 horas y curso de 12 horas allá ven ustedes saben que siempre yo les tengo ustedes lo mejor no de nada de nada tenemos que ayudarnos mi hijo esto te ayuda a ti ayuda a mi gente también hay mucha gente que miren el teléfono hay mucha gente que reciben ya y lo necesitan miren aquí ya saben que tienen ya les dio la dirección aquí tienen una escuela donde pueden hacer todo eso aquí tienen la dirección y tienen el teléfono entonces pues mi gente nada les decía que tenían eso hay muchas cosas aquí en el shopping y bueno pues aquí sigo yo esperando yo no sé de qué la gente se sorprenda que ella me mira cuando estoy grabando no sé de qué la gente se sorprende pero bueno hay de todo en la viña del señor y les voy a poner aquí mi objetivo buenos días señorita buenos días anda con los veis ya llegó mi trabajadora social ella es mi trabajadora social porque bueno tiene que socializar me miren aquí el teléfono el horario los martes y jueves ustedes saben que aquí hacen muchísimas cosas muchísimas cosas y mi niña ven acá dile a mi gente aquí aparte de las pestañas todo lo que tú haces porque me hiciste en la ceja preciosa se agita también se hace depilación se hacen aquí hacemos también leite tratamientos corporales para bajar de peso el botox también todo un poquito bien así que ya saben por qué tienen que venir aquí ven acá tú estabas ahí cuando yo llegué cuando yo llegué que empecé a grabar ahí tú estabas ahí pero no me habías visto porque yo estaba aquí grabando la gente haciendo tiempo bueno entonces ya vieron todo esto que ya tienen la dirección y tienen todo así que ya saben si te quieres hacer las cejas ustedes todas las que me han preguntado por las cejas ya vieron la muchacha que me las hice porque yo aquel día la verdad no la grabé y bueno ya ustedes vieron la muchacha que me hizo las cejas yo les he dado el teléfono a varios de ustedes así que no pierdan tiempo y vengan para acá déjame quitar aquí la cámara hay tremendo sol pero bueno ella hoy tuvo que venir a trabajar y porque trabajó ayer y ella trabaja también en el aeropuerto y bueno ella anda con sus bebidas esto es así de desgraciadamente desgraciadamente o para bien o no vamos a decir desgraciadamente porque yo la verdad que trabajo muchísimo pero estoy contenta y tranquila de saber que tengo trabajo porque no tener trabajo en este país es algo triste así que no vamos a decir que para más todo lo contrario para bien porque se necesita se necesita tener trabajo y gracias a dios desde que yo llegué a este país tengo trabajo a este gran país que ya en diciembre cumplo 17 años en este país señores 23 de noviembre es mi cumpleaños vayan reuniendo vayan reuniendo bueno los quiero mucho mi gente cuídense y chao pescado tengan un feliz domingo si tengo tiempo de conectarme luego me conecto si no bueno me conecto mañana ya ahora con la situación del baby pues me tengo que conectar en el momento que tenga chance así que no importa y yo sé que usted es feliz de que conversemos un rato en cualquier horario así que bueno no voy a demorar más a la muchacha los quiero mucho cuídense feliz domingo y chao pescado y gracias a todos 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 por tantas cosas lindas que me dicen siempre y por tener tiempo para mí gracias